Sí, más que la declaración y el Tucu, entre tantísima información que tiene, por ahí lo omitió, pero bien lo sabe, Tucu vino con 50 mil pesos en efectivo a declarar en el bolsillo de la campera. Y después se la llevan detenida con el fajo de billetes en el bolsillo. 50 mil pesos. Claro, esa fue la segunda declaración. A la Udelina. Cuando, recordemos, esto pasa un sábado, ¿sí? El mismo domingo, el lunes, el fiscal de Goya y los de la Protex dicen, le piden a la jueza por serpenso, la tiene que detener, porque tenemos esta prueba. La jueza mira esas pruebas y dice, no me alcanza, tráeme más. En el medio aparecen las escuchas telefónicas, los entrecruces de llamada, con eso le vuelven a hacer el pedido y el jueves recién accede al pedido a la jueza, el viernes la llevan a la Udelina a declarar al juzgado, que estábamos todos ahí cuando la llevan a la Udelina a declarar al juzgado, que queda detenida formalmente en ese momento y es cuando la terminan trasladando acá a después Ezeiza. Y ahí cuando se va, ese día va en la campera, tenía los 50 mil pesos que le habían dado, entonces cuando llega Ezeiza y le hacen la requisa habitual cuando ingresan a cualquier interno, ahí encuentran esos 50 mil pesos que ya tenían en la ropa, pero desde el sábado incluso ya dice que tenían en esa campera la misma plata que le habían dado ese mismo sábado. No es un dato menor el que aportás, Lucas, sobre todo por lo simbólico, lo claro, lo gráfico que tiene esto, que bien plantean, es en estadios distintos, pero habla de la complejidad psicológica de la Udelina. Lo último que quieras aportar, Lucas, así nos reencontramos con vos el domingo. Bueno, lo más sustancioso me parece que es la citación a declaración testimonial de los fiscales Castillo y Barri, por parte de la jueza Poser Penso. Que por supuesto, lo repetimos por el artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación, por tener la condición de tal, son fiscales provinciales, pueden presentar un escrito. Pero me parece que es un indicio, ¿no? Clarísimo, Lucas. Muchas gracias por estos minutos compartidos. Te mando un abrazo. Un placer para mí, querido José. Abrazo para vos. Miguel Miñones, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, estábamos viendo, y ya sí sumamos a la mesa, esta parte 1 de la declaración de la Udelina. Usted como perito forense, ¿qué le genera? Yo creo que no se le movió una pestaña porque sabía que estaba mintiendo. Por eso no se iba a internecer por la supuesta accidente del sobrino. Me parece a mí, no sé. ¿No se movió una pestaña en materia psicológica, Beatriz? Cuando uno está totalmente frío, cuando uno es medio... Puede ser manipulador o puede ser una persona totalmente que está... Los sentimientos le son ajenos, como que realmente el otro es un objeto en el cual... ¿Eso es psicópata? Puede ser psicópata, pero para eso tenemos que tener más elementos. Pero acá no puedo decir, no lo puedo aseverar, la tengo que ver personalmente. Pero sí veo que es una persona totalmente fría, que no le interesa el otro para nada. Simplemente su propia... Ni siquiera siendo familiar estamos hablando, ¿no? Ahí le pregunto, usted es la que estudió psicología y nos puede aportar. ¿No puede ser también un mecanismo de defensa? ¿No hay personalidades que se ponen como un traje porque están quebrados? El otro día nos pasó el domingo que entrevistamos a uno de los hermanos y se quebró y se puso a llorar. Sí, pero no con esta personalidad. O sea, hay algunas que se quiebran, sí, que pueden ser personas que, bueno, ponen una coraza. Hay gente que sí, realmente tiene una persona demasiado hiperafectiva, por ejemplo, que se protege como un caparazón, como una tortuga frente a cualquier adversidad. Es porque no tiene ese poder de resiliencia. Entonces ya se conoce y se pone frío. Se pone un caparazón. Pero esta personalidad no es así. 22-23, información urgente en la pantalla de La Nación. Y vamos con el capítulo 2 de la declaración de Laudelina. Presten mucha atención a esta segunda parte. Esta segunda parte que tiene que ver con lo que hasta ahora no habíamos conocido. Sí lo habíamos conocido a través de abogados, de palabras, de terceros. Pero el tucu costa aporte a esta segunda parte. Mirá. ¿Cómo estaba el nene? ¿En qué condición? Estaba como desmayado. No. Usted dice que estaba a 100 metros. 150 más o menos, con la curva que ahí hacía. Pero usted dice que el pasto es alto, que no se vea. No, no se vea. ¿Y cómo hizo para ver que era loan a 100 metros? Porque yo me fui y ella se vino para hacia mí y me dijo que... ¿Se acercó más entonces? ¿Estuvo más cerca? Sí. Me dijo que ella le llevaba al hospital. ¿Y al loan lo reconoció porque le vio la cara, le vio la ropa? Porque la ropa de él era todo negro. Tenía la remera negra y un pantaloncito negro. ¿Usted conversó entonces o habló con...? Con la señora Victoria. ¿Y qué le dijo exactamente la señora Victoria? Me dijo que le llevaba al hospital y que llamaba a la policía. Que no dijera nada y que siguiera buscando. Que no dijera nada y que siguiera buscando. Sí. ¿Y usted qué hizo? Y le hice caso. Seguimos buscando, seguimos buscando, hasta que ella me llamó a la hora y media que ya habló con el comisario. En minutos te lo vamos a volver a mostrar, pero vamos a tratar de analizarlo un poco. Arranco, Tucu, por el contexto. Claro, ella lo que hace acá es terminar de armar ese relato que después, dicho por ella misma y dicho por su hija Macarena, es un relato que José Codazzi le armó e incluso la filmó mientras lo practicaba. ¿Quién es José Codazzi? José Codazzi es un abogado correntino, cercano al poder político, que fue el que se acercó a la familia y le dijo, mira, ¿te vamos a ayudar? De la forma que te podemos ayudar es de la manera siguiente, según lo que dicen Laudelina y Macarena. Estamos hablando también de dos personas que tampoco son muy confiables, pero ellas dos lo que dicen es, se acercó este señor y nos dijo que había información en mi teléfono que nos comprometía que si no declarábamos íbamos a terminar presa las dos. Entonces él lo que nos ofreció es casa, una moto o un auto, si nosotros íbamos y denunciábamos a María Victoria Caillava y a Pérez. Y ahí él nos arma este relato y hace que mi mamá, dice Macarena o dice Laudelina también, me enseñe lo que yo tenía que decir e incluso me filmaban mientras yo practicaba eso y le mandaban a alguien esos videos para ver si era creíble o no. A mí, Miguel, ¿cómo hacen para desentrañar la verdad y la mentira en un contexto que está tan viciado, con primero tantos protagonistas y por otro lado con tanta mentira? Y es difícil, ¿no? Porque yo creo que, como dije la vez pasada, el primer motivo de error fue la actuación de la justicia provincial. Yo creo que si la justicia provincial hubiera actuado como corresponde, 24 horas, no sé si no estaba resuelto el caso. Me parece a mí mi opinión, ¿no? Porque estoy escotopado acá en la provincia de Buenos Aires, que los fiscales ante un hecho como este actúan con un protocolo y toman este caso como si fuera un homicidio. Y ahí, a partir de ahí, bloquean las entradas y salidas, hablo del lugar derecho, ¿no? Retienen a todas las personas para interrogarlas por separado para ver si hay contradicciones, rescatan los teléfonos celulares, en fin, inclusive más, hasta el reconocimiento médico a todos, porque supongamos que el chico no se quiso ir y arañó a alguno. Un reconocimiento médico hubiese sido importante, de Benítez o de Callao, alguno de ellos. Si es que alguno después... O sea, creo que hubo muchas falencias. Yo, 30 años haciendo levantamientos del lugar del hecho, realmente no actuábamos de esa manera. Y por eso creo que Marcelo Romero, que tiene una experiencia impresionante en mi ciudad, allá en La Plata, está un poco como supervisando todos estos movimientos para ver cómo se está procediendo con la acción, porque yo creo que cuando llega la justicia federal es muy tarde. Y a medida que va pasando el tiempo, las posibilidades de hallar el chico en vida, me parece, son cada vez más difíciles. Bueno, ojalá que eso no sea. Enrique. Sí, me parece a mí que en estos casos no hay necesidad tampoco de detener enseguida, si uno tiene identificados los sospechosos. No hay que detenerlos. Se los puede identificar en la comisaría, quédense por acá, y se los sigue. Se ordenan seguimientos, intervenciones telefónicas. Enseguida se puede detectar algún dato para salvar a la víctima de este secuestro, esta sustracción. Y después, cuando se cae sobre ellos, es con plena prueba, con toda la prueba. Pero ahora fue un desastre. De inmediato, secreto de sumario. Porque hasta pusieron en riesgo la vida de Logan exponiendo este tema y saliéndolo a buscar inmediatamente. Lo tenés que hacer, pero no violando el secreto de sumario. Seguir, hacer seguimientos. Ese es el protocolo que se utiliza en este tipo de secuestres. Hizo todo mal. Por eso es importante ahora esta declaración que le van a tomar. Para poner perspectiva a lo que hicieron mal, esto dicen ustedes, tenemos los videos también para mostrarlo, mientras estaban retenidos en la comisaría Ramírez, Miyapi, y después la Odelina también, la primera noche, las horas posteriores de desaparición de Loan, en ningún momento le quitaron el teléfono. Los tres estaban dentro de la comisaría y estaban con el teléfono. Jugando con el teléfono, podrían hablar... Es más, por eso cuando ellos escuchan la famosa frase, lo encontramos, automáticamente en sus redes sociales, ellos estando en la comisaría, demorados, por eso ya le dicen, apareció Loan, oficial apareció Loan. ¿Dónde se ha visto? Increíble. ¿Pedatriz? Sí, porque realmente que haya comunicación entre ellos tan fácilmente, bueno, es por la convivencia política que había también. Es por eso, ¿no? Por supuesto. Por eso yo insisto que si de entrada los hubieran separado, no digo ni detenido ni indagado, separado, que no, teniendo en cuenta el nivel intelectual de algunos de ellos, creo que en las primeras 24 horas se hubieran encontrado contradicciones seguramente. Si el hecho sucedió ahí, el lugar del hecho fue ahí, no fue en otro lugar. ¿Por qué cree que nadie se quiebra en esta causa? Porque creo que el pacto de silencio los ayuda penalmente, porque si dicen la verdad creo que las consecuencias serían muy gravosas para ellos. Pero con el bajo nivel, sí. Y además, José, yo creo que aquí puede haber también ignorancia, porque si se está ante una red de trata, funcionan como compartimentos estancos. Exacto. Entonces no tienen ni conocimiento de la otra parte que es la que toma al menor y se le lleva. ¿Cómo funciona como compartimento? Bueno, ¿viste Hombre en Llamas, la película? Sí. Bueno, ahí se explica claramente cómo actúan estas organizaciones. Está el que secuestra al nene, el que hace la entrega, el que llama por teléfono. Y entre ellos no se conocen. Solamente había una tarjeta telefónica con un número que era... Es como si fuese una cadena, José. Yo creo que acá es parte de eso. Es como si fuese una cadena, José. Y también puede haber algún pacto de silencio. Vos conocés al eslabón de adelante y al de atrás. Como si fuese una cadena, vos no conocés el resto de los eslabones. Entonces vos podés saber un pasito para arriba y un pasito para atrás tuyo, pero no conocés al resto de la estructura. Mira, vamos a repasar, Tucu, la declaración 1 y la declaración 2, que es lo más relevante, lo más nuevo. No por el momento que Tucu bien lo encuadraba recién, sino...